Esta es Mía, una niña alegre que adora ir a su colegio de siempre, con sus amigos de siempre y su agenda ajetreada de siempre. Pero de pronto, un día, todo cambia. Su madre le informa que tienen que trasladarse a un pueblo por su trabajo. ¿A un pueblo? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Con el miedo que dan los cambios. Sin hacerse todavía la idea, se ponen en camino y nuevas aventuras le depararán en su nuevo destino. ¿Podrá Mía adaptarse al cambio? ¿Qué es lo que tendrá que decir antes de irse a dormir? Descúbrelo en este cuento que te hará empatizar con la protagonista y te enseñará a gestionar tus emociones ante el malestar de los numerosos cambios que se producen en nuestra vida. Todo ello contextualizado en el maravilloso mundo de la escuela rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!